Novena Nuestra Señora de la Vida Interior En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentario inicial La devoción a la Virgen es también un fuerte llamamiento a la vida interior, que es de modo especialísimo la vida de María. La Virgen nos quiere semejantes a ella, mucho más en el corazón y en el espíritu que en el hábito exterior. Si penetramos en el alma de María, vemos que la gracia floreció en ella en una riqueza inmensa de vida interior, vida de recogimiento, de oración, de ininterrumpida entrega a Dios, de contacto continuo y unión íntima con Él. El alma de María era un santuario reservado a solo Dios, donde ninguna criatura humana imprimió jamás su huella, donde reinaba el amor y el celo por la gloria de Dios y por la salvación de los hombres. Toda alma de vida interior, aún viviendo en medio del ruido del mundo, ha de esforzarse por llegar a esta paz, a este silencio interior que hace posible el contacto continuo con Dios. Son las pasiones y los apegos los que hacen ruido dentro de nosotros, los que turban la paz de nuestro espíritu e interrumpen el trato íntimo con el Señor. Solo el alma, completamente desacida y que domina enteramente sus pasiones, podrá, como María, ser un jardín solitario, silencioso, donde el Señor encuentre sus delicias. Es esta la gracia que debemos hoy pedir a la Virgen, eligiéndola por patrona y maestra de nuestra vida interior. Oración de preparación Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros, tus siervos. Con tu Espíritu de santidad, la plenitud de tu poder, la perfección de tus caminos, vive en nosotros. Con la verdad de tus virtudes, la comunión de tus misterios, vive en nosotros. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros, tus siervos. Dominan nosotros sobre todo poder enemigo, con la fuerza del Espíritu, y para la gloria del Padre. Amén. Día tercero La humildad de María Recordemos cuando dijo, Ha mirado la humildad de su sierva, ha mirado la pobreza, la pequeñez de su esclava. Vemos que para ella, sierva y pobreza, esclava y humildad, están íntimamente unidas, indisolublemente enlazadas. La verdadera sierva, espera humildemente, la manifestación de los deseos de su Señor. Así, se mantiene María, durante la vida de Jesús, oculta, desconocida, aparentemente insignificante, compartiendo la vida sencilla de sus contemporáneos. La Virgen cumple de esta manera, su misión, que es estar junto a su Hijo, sin ruido, pasando desapercibida. Lo que la distingue en esta misión de sierva del Señor, es su presencia vigilante, su atención a las necesidades de los demás, como en las bodas de Caná. No tienen vino. La distingue la fuerza, y el vigor de su fe, de esa fe que la mantiene de pie en el Calvario. He aquí a tu Hijo. Y también, de modo particular, en aquel momento, la intensidad de su comunión con Cristo, en su adhesión al misterio pascual. Y finalmente, en todo el Evangelio, pero de manera especial, en Pentecostés, con su presencia discreta. María no se dejó llevar, ni por un instante, por el orgullo, o por la vanidad que nos hacen pensar, y actuar, como si estuviéramos al mismo nivel de Dios, y mereciéramos, por logros nuestros, sus dones, sus gracias, su amor. Su oración de alabanza, y de acción de gracias, se hace magnificat, en su dignidad y sencillez. Él ha mirado la humildad de su sierva. El Poderoso ha hecho en mí grandes obras. ¡Qué discreción sobre ella misma! Y con qué certeza, proclama que lo que atrae la mirada de Dios, es el reconocimiento de nuestra pobreza. Dios no nos exalta por nuestros dones, riquezas, o por las habilidades, sino por la humildad. Dios está enamorado de la humildad. Dios levanta a quien se abaja, levanta a quien sirve. Oración del día Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra en mi espíritu, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Amén. Oración final Santísima Virgen María, hoy vengo a admirar la riqueza de tu vida interior, y a pedirte que me introduzcas en tu corazón, para aprender a vivir, yo también, una rica vida interior. Tú eres la silenciosa, la oscura, la silenciada, el gran silencio del Evangelio, tu propio Hijo Jesús, que poco habla de ti, y con qué sobriedad. Morada de Dios, por el Espíritu, ayúdanos a tomar conciencia de esta realidad maravillosa. Necesitamos hacer algún esfuerzo para recogernos, para concentrarnos, para retirarnos en nuestro interior, y poder, como tú María, guiados por el Espíritu, tener una verdadera conversación con Dios. Ayúdanos Santa María de la vida interior. Virgen de la vida interior, este es el problema de muchos de nosotros, la dispersión, el relajamiento, las distracciones de nuestros afectos, de nuestros pensamientos, en cosas que no valen la pena. Cuánta tontería, cuánta vanidad, cuánta vaciedad, cuánto tiempo perdido, por no cultivar la vida interior. Tú, Santa María de la vida interior, conservabas todas las cosas en tu corazón. En tu corazón no hay otra imagen que la de Jesús. Ayúdanos a vivir también nosotros una vida en Cristo, y ayúdanos a colocarla toda ella en sus manos. Santa María de la vida interior, llévanos contigo a la intimidad con Dios, y ayúdanos a vencer las tentaciones de tibieza, desánimo y dispersión. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.